hola 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 bienvenidos a nuestro canal cocinar más sencillo imposible que creéis que os tenemos preparados para hoy observar detenidamente estos sencillos ingredientes y si habéis acertado tenemos unos mejillones con tomate comenzamos con los ingredientes como os he dicho comenzamos con los ingredientes tenemos aquí preparados unos estupendos mejillones que los hemos cocido previamente al vapor vale es tres cuartos de kilo es aproximadamente para tres raciones los hemos cocido al vapor con un poquito muy poquito agua sal y taparlos vale ellos mismos se abren y unos cinco minutos nos hemos tenido hemos dejado que se enfriaran les hemos quitado una parte de la cáscara y este es el resultado hemos picado aquí también como podéis ver tenemos aquí una cebolleta cebolleta y unos dientes de ajo tenemos aquí ya picado previamente hemos hecho media cebolleta porque era grande sino una cebolleta entera y tres dientes de ajo tenemos aquí tomate frito un vaso un vaso lleno de caldo de pescado nuestra sal nuestro oro que es nuestro aceite de oliva el papel de cocina un cuchillo y nuestra cuchara tenemos en el fuego nuestra cazuela de barro que ahora os la vamos a enseñar porque ya le hemos hecho un buen chorrete de nuestro aceite de oliva y lo hemos puesto al fuego ya está nuestro aceite calentito y vamos a verlo porque vamos a echar nuestra cebolleta y nuestro ajo lo vamos a estirar bien ahora y vamos a dejar que poche tranquilamente lo tenemos al 45 porque al ser de barro ya sabéis que puede reventar la la cazuela si se pone muy muy fuerte simplemente la vamos a tapar con una con una tapadera y lo vamos a dejar que poche el tiempo 10-15 minutos vale como veis el sofrito tiene un pintaco verdad le hemos añadido nuestro vaso de caldo de pescado y ahora vamos a proceder para que no se vean esos cachitos si os gusta perfecto pero a nosotros nos gusta pasarlo por la batidora mini pimer para que no tenga cachitos de cebolleta ni de ajo vale lo vamos a a pasar y seguimos con nuestra receta mirar mirar qué cambio ha dado nuestra salsa de cebolleta y ajo vale os decimos un pequeño secreto para que engorde un poquito le hemos echado una cucharada de café de maicena en su defecto si no la tenéis podéis echarle una cucharada de harina vale vamos a dejarlo en el fuego al 4 y vamos a proceder a echarle la el tomate frito ya habéis visto que era un bol con nuestra espátula raspamos bien y mirar mirar qué maravilla de salsa nos está quedando le damos vuelta con cuidado no se vaya a quemar vamos a tenerlo al 34 vale recordar siempre que nuestra vitro es eléctrica mirar qué espesita quedado está quedando la salsa seguimos dando vueltas hasta que quede completamente integrado nuestro tomate con la cebolleta el ajo y la cucharadita de maicena mirar qué maravilla pues esto está básicamente ya está y ahora lo último y lo único que nos queda no es mucho más es poner nuestros mejillones dentro de la cazuela cuando ya los tengamos todos puestos seguimos mirar qué maravilla de plataco le damos con la mano no metemos ya ni espátula ni tenedor ni cucharas nada la mano que para eso es la cazuela de barro hacemos así para que se integren todos los productos todos los ingredientes lo dejamos un par de minutos y lo tapamos 34 de la vitrocerámica y ahora lo vamos a emplatar nos vemos enseguida mirar qué maravilla de plato son mejillones con tomate si os ha gustado esta receta no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal cocinar más sencillo imposible darle a la campanita de notificaciones para saber cuándo subimos una nueva receta y por cierto si os ha gustado darle un like que es un dedito hacia arriba y os empezamos a una nueva receta nosotros nos quedamos aquí degustando este maravilloso plato de mejillones con tomate